¿Quién iba a pensar que me iba a juiciar y que algún día yo diría? Encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, que estoy alucinado No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos Esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 ¿quién lo quería? Que yo me enamoraría así, así Y es que por ti hago lo que sea, niña, linda, porque me ha cambiado Si le has dado color a mi vida Definitivamente te estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó ¿Quién le va a dar sentido a mi vida? Ella es, ella es, ella es, ella es realmente el amor de mi vida Encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, que estoy alucinado No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 ¿quién lo quería? Que yo me enamoraría así, así Y quiero que el resto de mi vida sea junto a ti Mi vida junto a ti, mi mundo junto a ti Todo, 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 todo mi mundo junto a ti Que te quedes aquí conmigo Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, que estoy alucinado No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 ¿quién lo quería? Que yo me enamoraría así Me hizo falta ver tus alas Para saber que eras el ángel que Dios había enviado para que me cuidaras Diciste, ven allá Diciste, ven allá